¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a este su canal, Preguntas y Consejos. En esta ocasión les vamos a dar un consejo muy fácil sobre cómo quitar el hueso o la pepa de una palta o aguacate como le dicen en otros países. Ok. Bueno, vamos a agarrar la palta y vamos a cortar con un cuchillo filo por la mitad. Una vez que está cortado, dividimos y queda así. Para sacar el hueso o la pepa de la palta, solamente con un golpecito introducimos el cuchillo y hacemos girar y salela. ¡Tarán! ¡Listo! Ese secreto y ese consejito se los damos el día de hoy. Esperemos que lo utilizan, les sea fácil y que les haya gustado el video. No olviden darle un me gusta al video, comenten y suscríbanse a mi canal. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!